Amigos de Locos por el Claudio, les presento este sistema de sonido que tiene en su mayoría componentes de la marca mexicana Eleven Audio aquí vemos medios de 8 pulgadas con sus tweeters en una caja acústica y están alimentados por ese amplificador crunch de 4 canales los bajos son de 12 pulgadas, 900 watts RMS en una caja acústica fabricada en MDF entonada a 36 Hz y están alimentados por este amplificador Eleven Audio de 2000 watts RMS el restaurador de bajas frecuencias es Axel y vemos este otro procesador de sonido que es Audio Band de la serie Inmortal el cableado de corriente y tierra es porta-electrodo calibre 0 también tiene medios de 8 pulgadas en las tapas de las puertas la unidad principal es Pioneer de doble DIN con su ecualizador DV-Dry y este es un Volkswagen Bora 2010 de la ciudad de Irapuato vino a participar en este segundo Valle Volksfest realizado en Valle de Santiago, Guanajuato la batería está en el lugar original solamente cuenta con una sola batería si es un poquito más grande de la original aquí se ve el cable de la corriente que les repito es porta-electrodo calibre 0 y los dejamos con un pequeño demo para que se dé una idea del desempeño de este sistema de sonido destacando los componentes de la marca mexicana Eleven Audio si están en busca de algún amplificador para subwoofers ese Eleven Audio de 2000W RMS puede ser una buena opción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!